Buenos días, estamos aquí con motivo de la celebración de la Semana de la Genealogía en Puerto Rico, en El Morro, uno de los últimos bastiones de España. Está parte de la sociedad y de la Junta Directiva, y tenemos también con nosotros el grupo Amigos de la Historia 1898, que recrean las milicias en Puerto Rico en esa época, en 1797. El motivo de nuestra reunión también es para querer felicitar a la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, la cual es presidida por el señor Fernando Rossi Delgado y su secretario, el señor José Antonio González Marrero, a quien nosotros apreciamos muchísimo. Los estamos felicitando, pues realmente están en un espacio que hacía falta en la genealogía de Canarias, y de Canarias con el resto del mundo, ya que muchos de ellos emigraron, no solamente al Caribe, sino a otras partes. Queremos también felicitarlos, porque lo hemos visto crecer en esos tres años que llevan, como van rapidito haciendo encuentros, no solamente en Canarias, sino en interisionales, y haciendo el próximo encuentro que van a tener en Gran Canarias. Y en estos días, porque celebran sus jornadas de genealogía, que es la quinta en la B. Toño, sabes que te queremos mucho, te apreciamos muchísimo, y desde Puerto Rico a hacer Canarias ¡Viva Canarias! 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 ¡Viva Canarias!